Perro sonidero, el perrón del sabor Ai tem mala, senhor Tep, deixa rumbando na sua cara Ah, cabra Suba ele, papa Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Bienvenido a Cielo, al mundo mágico De la música sonrera Ahí te va mi chavo, ahí te va mi chavo Y el más odiado, pero el más deseado Cielo, son dinero Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Pa' que respete Pa' que respete A huevo puto Perro sonidero El de la música más perrona Oye, traicionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma